Hola, hola, aquí Alex con Assassin's Creed Revelations. Vamos a seguir con la misión principal. Hacía tiempo que no me ponía el traje original. Y bueno, vamos a interactuar. Buongiorno. Hola. Adelante, por favor. Oh, disculpa el desastre. No he tenido tiempo de poner orden desde mi viaje. Viniste desde Rodas, ¿no? Sí. ¿Cómo lo sabes? Íbamos en el mismo barco. Soy Etsy Auditore. Sophie Sartor. ¿Nos conocemos? Ahora sí. ¿Puedo echar un vistazo? Claro. Muchos de mis mejores libros están atrás. Un rostro familiar. En el viejo puesto comercial de Los Polo puede haber pistas acerca de la ubicación de las llaves de Masyab. Investigar la zona para descubrir cualquier posible secreto. Sofía Sartor. Vamos a ver. La he interrumpido, pero bueno. Sofía Sartor. Menuda mujer, ¿no crees? Polígrota, multicultural, inteligente y muy madura para su edad. Sartor. Sabemos que nació en Constantinopla alrededor de 1476 y que vivió allí con su familia hasta que estalló la guerra entre otomanos y venecianos. Fue en 1499, un año pésimo para los venecianos que vivían en el imperio. Los padres de Sofía la devolvieron a Arrastres a Venecia, pero no olvidaba la ciudad donde nació. ¿Cómo es esa expresión? Puedes sacar a la chica de Constantinopla, pero no puedes sacar Constantinopla de la chica. O algo así. Y me tiraría días admirando su retrato. Lo pintó Alberto Durero, el célebre artista alemán. Es una obra maestra, rebosante de pasión y color. El padre de Sofía ofreció a Durero una suma ridícula para pintar a su hija, pero cuando el pintor vio a su madre en persona, rechazó el pago. Afirmó que el honor de retratarla era suficiente compensación. Vale, solo un artista famoso puede quedar bien soltando semejantes cursilerías. Aunque su interés por todo era abrumador. Sofía era una gran apasionada de la literatura. Una afición posibilitada por la invención de la imprenta medio siglo antes. Por primera vez en la historia, los libros eran baratos y asequibles para casi todos. A Sofía le encantaba el efecto democratizador de los libros y dedicó toda su vida a transmitérselo a los demás. Yo siempre supe que volvería. Vale, creo que ya acabaron de hablar. Blanco localizado. ¿Has encontrado algo interesante? ¡Dios mío! ¿De dónde ha salido? Increíble. ¿A dónde lleva eso? ¿Por qué no lo vemos? ¿Quién eres tú? Solo el hombre más interesante de tu vida. ¡Qué presuntuoso! Adiós, Sofía. En un momento estoy de vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!